Se cumplen 284 días de guerra en Ucrania y las posibilidades para alcanzar la paz se diluyen cada vez más. Y es que el presidente Zelensky no confía en Rusia, al que acusa de estado terrorista y recuerda que ya en 1994 Ucrania renunció a las armas nucleares a cambio de que Moscú respetara la soberanía ucraniana. Fue durante el memorándum de Budapest. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha reafirmado su negativa a firmar un acuerdo de paz con Rusia asegurando que antes o después acabará por incumplirlo. Ucrania, que cumple este martes 286 días desde el inicio de la invasión rusa, ha sufrido un nuevo ataque ruso en el que aseguran haber derribado más de 60 misiles rusos de los 70 que el ejército ruso ha lanzado desde los mares Negro y Caspio, según han comunicado a través de su canal en Telegram. Además, Zaporilla, donde se encuentra la mayor central atómica del país, ha sido una de las regiones afectadas por los bombardeos rusos. Tras esto, Zelensky ha puesto como ejemplo la firma del memorándum de Budapest de 1994, por el cual Ucrania renunciaba a tener las armas nucleares de la disuelta Unión Soviética a cambio de que el Estado ruso respetara la soberanía y el territorio ucraniano. Según el mandatario ucraniano, la firma de dicho tratado, que se firmó el 5 de diciembre de hace 28 años, proporciona respuestas a muchas de las preguntas actuales sobre Rusia, reiterando su negativa a firmar algo con estos terroristas, según ha expresado. Por su parte, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha prorrogado por un año la prohibición a los inversores extranjeros de vender acciones de grandes empresas rusas, una medida que afecta en gran parte a compañías del sector bancario y energético de Rusia.